AMLO llevó los ideales de Benito Juárez a la 4T. Bajo el discurso de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, prometió quitar los excesos de la llamada burocracia dorada. Antes de ganar la presidencia, lanzó su iniciativa de austeridad republicana. Pero, ¿en qué consiste? Plantea eliminar de tajo los privilegios que gozaba el gobierno a través de tijeras presupuestales en todas sus áreas. Los puntos más polémicos son eliminar las pensiones de expresidentes, la venta del avión presidencial, eliminar el uso de escoltas y vehículos particulares y la reducción de viajes al extranjero. Todo esto con el único fin de tener mayor presupuesto del gobierno federal a favor del pueblo mexicano.